Sí, la verdad que es un fin de semana raro, muy raro, un 25 de mayo más que raro, lo decía el propio gobernador Perotti, cómo hoy tenemos que enfrentar casi un invasor invisible que es una pandemia en el medio de la historia que nos dice que el 25 de mayo fue un clic y un quiebre en la historia de los argentinos. Este fin de semana para nosotros fue clave también porque se abrió lo que son los paseos recreativos, ha funcionado muy bien, la gente ha salido a las calles en forma ordenada, nosotros tratamos de inducir a los lugares, cortamos calles, hablamos acerca del distanciamiento, hablamos acerca del momento que estamos viviendo. Para mí fue un fin de semana positivo, hoy otra vez tenemos caminatas, salidas recreativas, me parece que es hora de empezar a aflojar lo que es esta cuarentena en la ciudad. ¿Se puede extender esto de las caminatas recreativas porque por ahora era sábado, domingo y lunes? Lo que vamos a hacer es evaluar qué ha pasado durante esta semana, seguramente esa evaluación si no hay ningún problema se va a extender, esta semana también tenemos que empezar a pensar cómo extendemos el tema de la construcción y los obreros en la construcción, es otro tema pendiente, pero esto es monitoreo diario a diario, día a día, lo vamos haciendo porque se siguen haciendo testeos en la ciudad de Santa Fe, sigue habiendo circulación, si esto sigue así seguramente vamos a seguir abriendo la economía y la cuarentena en la ciudad. Es una prueba piloto que hicimos el fin de semana, sábado, domingo y lunes, con algunas calles cerradas, paseos recreativos, con controles, con mucha presencia del municipio en distintos lugares. Si esto funciona bien, si no tenemos ningún atibajo en cuanto a los números de la pandemia durante la semana, seguramente el fin de semana vamos a repetir esto. ¿Qué resultados tuvieron los controles justamente durante estos primeros días? Bien, esto se cruzaban controles con conciencia social, la gente entendió, la gente comprendió, sí, hay lugares donde nosotros intrusimos ir, las grandes avenidas, los paseos, pero la gente entendió, cumplió bastante con los horarios, la gente salió a caminar, tenemos que ir cuidándose entre todos, podemos poner todos los controles que querramos, pero si no hay conciencia social va a ser imposible, y esta semana se juntaron las dos cosas, hubo conciencia social y controles también. Esta semana va a haber una nueva protesta de los propietarios de gimnasios, o profesores de educación física, ¿se puede pensar en esos lugares con menos cantidad de gente, con protocolos de abrir de a poco esos lugares de concentración, de como sean gimnasios, canciones de fútbol 5, por ejemplo? Ustedes saben que nosotros no podemos tomar decisiones en algunos aspectos, ¿por qué? Porque estamos dentro de los conglomerados nacionales, el presidente ha extendido la cuarentena y ha puesto algunos requerimientos, hay decretos que nos impiden reabrir esos lugares, igualmente nosotros estamos enviando protocolos a la provincia, estamos enviando protocolos a la nación de esos sectores que vos hacías mención, porque ya nos hicieron llegar protocolos, pero la decisión no es el municipio, no podemos tomar decisión correspondiente a esos sectores. Gracias.